El exfutbolista del Nerva Club de Fútbol, Antonio Muñiz González, recibió ayer en un acto multitudinario el reconocimiento unánime a su extraordinaria trayectoria deportiva con la entrega del título de socio de honor concedido por la peña madridista de Nerva, La Garza Blanca. Al acto, presidido por el presidente de la becana de las peñas futboleras de la localidad minera, Fernando Gómez Faret, asistió el exfutbolista del Real Madrid, Pepe Salguero, en representación del club presidido por Florentino Pérez y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, así como el presidente de honor de la peña local, Juan Carlos Domínguez Cerrato, además de familiares, amigos, compañeros de Muñiz y peñistas. Muñiz se mostró feliz por el reconocimiento tributado por la peña de la que es socio desde hace unos años y tuvo palabras de recuerdo para sus padres y su familia, en especial para su mujer, presente en el acto, y de agradecimiento para todas las personas que se trasladaron desde otros puntos de la geografía andaluza para compartir con él tan emotivo acto. Estoy muy agradecido por este acontecimiento en un día como hoy, que dentro de unos años, precisamente, cumplo años y mejor regalo que este, ninguno. Bueno, y además compartiendo aquí momentos con Pepe Salguero, con quien tú conocías de tu etapa también. Bueno, no coincidimos, yo sí, mayor que es, pero hemos estado jugando juntos con los veteranos del Sevilla, hemos estado jugando algunos partidos juntos, de ahí nos conocemos ya. Supongo que hoy se agolparán muchos recuerdos en la mente, ¿no?, de ese periplo que tuvo Antonio en aquel Sevilla, bueno, debutó, hizo también partidos con el primer equipo, bueno, desde luego, un álbum como para enseñar a nietos y demás. Hombre, indudablemente, aquellos recuerdos son muy queridos por mí y parece que fue ayer, pero ya han pasado 50 años, es medio siglo. Entonces, esto lo tengo todo grabado en la mente y estoy muy contento de los años que estuve allí disfrutando del fútbol. Bueno, estuviste en ese Sevilla, repito, llegó a jugar con el primer equipo en partidos importantes, después regresaste otra vez, Río Tinto, me comentabas, por aquello que te ofrecían un trabajo, y hasta que ya regresaste a tu Nerva. Exactamente, así fue. Yo, al principio, pues, yo ya había jugado en el Nerva con 15 o 16 años, compartía muchas veces el fin de semana jugando allí con los juveniles y aquí, de otra manera, pero jugando aquí con el Nerva. Tanto yo como Galindo, pues, estábamos allí jugando, nos veníamos para acá después de haber jugado y aquí echábamos otro partido más, vamos, con el Nerva Juni, que llegamos en aquel año a jugar a las finales de juveniles en el Colombino de Huelva. Bueno, el momento más importante de tu carrera, si yo te dijera, ¿cuál? Habrás tenido muchos, pero ¿cuál? Hombre, son varios acontecimientos los que me acuerdo ahora mismo, como por ejemplo ir con él representando al Sevilla, muy lejos de ahí de Sevilla, a Santander, a Reynosa, que tenía yo también 17 años, iba con jugadores de primer equipo y era yo juvenil y la verdad que me animaban mucho y diciéndome, oye, que ya mismo estás aquí, que sigas sin como hasta ahora, lo que pasa es que el fútbol da muchas vueltas y ya estuve en el Sevilla Atlético y la verdad que ahí empecé yo a dudar un poco en el sentido de que ya me hicieron ceder a un equipo de Valencia que en aquellos tiempos la competición era una segunda división, con Mallorca, Levante, Hércules, me acuerdo que había una serie Herche, de equipos que subían, bajaban, total, que al final no se pusieron de acuerdo con si era cedido o era transferido, que es lo que quería el equipo ese, y al final no se pusieron de acuerdo, nos vinimos tres que fuimos y cada uno, que precisamente, hoy tengo aquí a un amigo de los que estuvo conmigo allí, y volvimos a, y en vez de venirnos a Sevilla, veníamos un poco cabreados y cada uno tiró para su casa. Y ya aquí, pues, ya sabéis lo que pasó, que por el trabajo, en ese momento me fui a retinto. Bueno, y Antonio, qué importante que hoy una peña, la decana de las peñas del municipio, la peña madridista, independientemente de si uno es madridista o no, pero sabe reconocer a la gente importante de su pueblo, eso es importante. Pues la verdad que sí, yo hasta ahora nadie me había reconocido cómo en este acto me va a hacer la peña madridista, y la verdad es que estoy muy contento de ello. Bueno, pues seguro que vendrán más reconocimientos, porque Antonio ha sido uno de los grandes nombres, sin duda, del fútbol. ¿Algún día, no sé, entrenando en Nerva, algo? Ya la verdad es que con la edad que tengo y recién operado en las pardas, ya me es difícil de hacer algunos esfuerzos que se necesitan para eso. Pero no obstante, vamos, yo ya he sido jugador, he sido entrenador, y quién dice que no, cualquier día, pero ya la edad no perdona. Ha sido muy emotivo, doy de aquí, que me dais la oportunidad de darle las gracias a todas las personas que han venido a demostrarle su cariño, muchas gracias. Oye, no era fácil, ¿no?, estar con una persona como Antonio, un futbolista, de aquí para allá, ¿eso se lleva bien? Sí, se lleva bien, porque cuando lo que trata es de apoyarle, cuando tenía alguna lesión, ¡ay, dame aquí un masaje! Eso es importante, que la persona, la pareja que está con él, lo apoye en su sueño, en su ilusión. Y él tuvo siempre mucha ilusión por el fútbol, se entregó totalmente a su equipo y a los compañeros. Bueno, todos coinciden hoy en decir que Antonio, probablemente con un poquito de más suerte físicamente, y en los tiempos de hoy habría sido un Andrés Iniesta. Pues yo creo que sí, que hubiese llegado un poquito más lejos. Además, como ya he dicho ahí, para ser grande hay que tener un gran corazón, y él lo tenía para el fútbol, para sus compañeros y para todo, para todo. ¿Y la convivencia entre una betica y un sevillista cómo es? ¡Uy, estupenda! Estupenda, porque él cuando pone el beti, digo, ¿para qué lo pone? ¿Para que pierda? Pues que sepa que va a ganar. Bueno, hoy un día muy bonito. Sí, 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 la verdad que sí. Además, yo también, me encanta el Sevilla y el Madrid, a mí me gustan todos los equipos. Nos gusta el deporte. El deporte, el deporte en sí, el deporte en sí, verdad que sí, hijo. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Bueno, pues sí, la verdad es que ya volvemos a celebrar otra vez nuestro aniversario, ya van 24, que siempre lo celebramos en esta fecha. No es porque sea nuestro aniversario, nuestro aniversario realmente es el 16 de noviembre, que el próximo 16 de noviembre haremos 25 años, pero siempre se ha celebrado la primera vez que la inauguración de lo que es la sede, el primer partido que vimos aquí todos los madridistas. O sea, un evento que siempre nos llena de satisfacción, porque además cada vez va tomando otro talante y muy feliz. En este año, en esta ocasión, pues pensamos en la persona de Antonio Mañiz, socio de nuestra peña, por su trayectoria. Y bueno, también, entre otras cosas, para que la gente conozca un poco su trayectoria y su vida dentro de, hablando del fútbol, siempre. Bueno, eso comentaba yo con Antonio, que cómo esta peña sabe distinguir a personas importantes de nuestro municipio, independientemente de su ideología futbolística. Sí, bueno, vamos, de todo es sabido que Antonio le tira el Sevilla, después del Sevilla también tiene cierta afición al Real Madrid, de hecho él es socio de nuestra peña, pero que aquí nunca se ha... Bueno, siempre se ha intentado vincular un poco, a ser posible la tendencia a nuestro club, pero yo creo que casi el 90% de los homenajeados en nuestra peña no tienen vinculación con nuestro club. El Madrid es así, el Madrid reconoce a quien haya que reconocerlo, independientemente de la afición que tenga esa persona o institución. Y hoy Pepe Salguero otra vez con nosotros, hoy tenía más motivo además, con Antonio Muñiz ha tenido una vinculación, en veterano, en el Sevilla... Exactamente, yo no suelo solicitar, porque para mí todos los que vengan representando al club son dignos de esa representación, entonces no suelo hablar nunca con el departamento de Peña y decidir, o bueno, decidir solicitar una persona a otra, en este caso sí, hablé con el departamento de Peña y dije que al ser posible que fuera él, porque ha compartido cancha con Antonio, los veteranos del Sevilla, y entonces bueno, pues había una relación un poquito más especial y al final pues mira, pues han creído conveniente, a él se lo comenté personalmente y me dijo que sí, obviamente el club tenía que confirmárselo, pero desde el departamento de Peña no había problema y tenemos aquí a Pepe hoy con nosotros. Bueno, brevemente, presidente, ¿cómo ve el Madrid, cómo ve la temporada? Bueno, la cosa está confusa porque no termina de sentenciar partidos que sobre el tapete y viéndolo pues prácticamente lo tenía sentenciado y no termina de finalizar, pero luego por otra parte el líder, en este caso el FC Barcelona, tampoco está mostrando un nivel que supere con creces a nuestro club, de hecho además ahora con la polémica que tiene encima, eso también repercute en que los jugadores no estén del todo bien. Sí es cierto que ellos ahora mismo, quitando la copa, que se la juegan con nosotros, solamente tienen que dedicarse a la liga, no es lo mismo jugar los miércoles o los jueves que tener toda la semana para preparar un partido de liga, pero yo confío en que al final son dos o tres partidos que pueden fallar, entre ellos contra nosotros y yo creo que hay liga, sí. Bueno y hoy, la posibilidad de hacerse fotos con la Champions, con el Mundialismo. Sí, bueno teníamos opción de elegir varios trofeos, la Champions es el nuestro obviamente y bueno y este año pues como hemos conseguido también el Mundial de Clubes, pues hemos optado por traer ese trofeo para que todos los aficionados puedan fotografiarse con él. 24 años ya, en el mes de mayo se va a cumplir el día 20, 25 años de la séptima Copa de Europa y aquella noche en la celebración fue cuando empezamos ya firmemente a pensar en la creación de esta peña y el Día del Socio siempre ha sido un acontecimiento muy especial para los madridistas de Nerva, tuvimos en aquellos primeros momentos creo que el gran acierto de hacer homenaje a personas e instituciones y colectivos de Nerva que se hubieran distinguido a lo largo de su vida por engrandecer el buen nombre de nuestro pueblo y bueno, no vamos a recordar tantos que han pasado por aquí en este momento del Día del Socio, pero hoy, lo decía cuando tuve la oportunidad de intervenir, es uno de los días en los que el nombramiento es más justo con mayor cariño recibido por los socios, por sus amistades y por sus familiares y Antonio Muñiz, desde luego como tú dices, ha sido un referente futbolístico incuestionable del Nerva y de otros equipos de la Cuenca Minera y como persona, es una persona extraordinaria, muy querida por los vecinos de nuestro pueblo por los aficionados al fútbol, yo creo que es muy merecido y estamos muy contentos por una parte de darle este homenaje a Antonio Muñiz que se lo merece y por otra parte por ver cómo el paso de los años engrandece cada día más a nuestra peña, a la peña madridista de Nerva la Garza Blanca, decana de todas las peñas futbolísticas de Nerva y esto es gracias a la labor sostenida durante tanto tiempo de todos los presidentes y todas las juntas directivas que han estado al frente hasta el momento de hoy y a los que yo les doy la más sincera enhorabuena como primer presidente y presidente de la Nerva Juan Carlos, hoy, con los medios que hay hoy, mucho más tangible o teadores, todo este tipo de cosas, las distancias no son tantas más de uno de los que hemos tenido aquí hoy habría comido de esto seguro pero vamos, la cota es importante el primero, el homenajeado siempre le he dicho cuando he tenido oportunidad de coincidir con él en algún ratillo que para mí es el Iniesta de Nerva de esta zona, no es la cuenca minera que jugadores como él y peores son millonarios y han vivido del fútbol en el fútbol hay que tener suerte también padrino en su momento no para que te den algo que no te merezca sino para que no te quiten lo que es tuyo y en aquellos años los jugadores de pueblos como Nerva les costaba el doble y el triple que a jugadores que eran de Sevilla de barrios de Sevilla de pueblos cercanos a Sevilla y eso le pasó a Antonio Muñiz y a Antonio Galindo que podían haber jugado en primera división tranquilamente porque tenían una calidad una categoría como para haber sido figuras del fútbol es la segunda vez espero que no sea también la última y bueno pues a estar aquí con ellos a celebrar este acto donde primordialmente el madridismo es lo que predomina que es lo que nos une a todos así que espero que poder pasarlo bien hoy bueno y además por el Madrid donde has estado ya otras veces aquí y también hoy porque bueno se le da un homenaje a Antonio Muñiz un hombre que estuvo vinculado a Sevilla que también tiene algo que ver contigo Sí que sorprendentemente el otro día me mandó Fernando el presidente una foto y me dice ¿sabes quién es? cuando la abrí un poquitín es verdad que es una foto un poco más antigua y no se veía bien no alcancé a verlo con claridad pero ya después me llamó por teléfono me indicó que efectivamente a Antonio le van a nombrar socio de honor con lo cual bueno pues estar aquí al lado de él para mí también es importante como representante del Real Madrid en un acto en un evento pues como tú bien decías lleno de madridismo Muy bien Bueno algún recuerdo precisamente con Antonio de aquella época Bueno con él coincidido más en los veteranos que en el primer equipo de hecho me mandó una foto donde jugamos no sé si fue por aquí por Huelva porque después de veteranos resulta que he jugado casi casi más partidos que de profesional porque de profesional fui 17 años pero de veterano bueno pues de hecho todavía juego de vez en cuando pero en alguna ocasión sí que coincidió con él en la asociación de veteranos y bueno pues compartir momentos aunque yo ya esté en Málaga ahora ya son menos pero siempre quedan ahí en el recuerdo Bueno Pepe Salguero ganador de dos ligas una copa del Rey una copa de la Liga y dos copas de la UEFA aquella UEFA de entonces que no es como ahora ¿no? que juegan los quintos sextos de cada país sino que antes quien quedaba segundo jugaba una UEFA efectivamente es un detalle que tú has comentado y que poca gente conoce porque bueno pues ha pasado el tiempo antes el campeón imagínate que podía ser el Barcelona Atlético de Madrid Valencia Atlético de Bilbao cualquiera de ellos jugaba la Copa de Europa pero los segundos terceros jugábamos competición europea la UEFA pero eso ocurría exactamente igual en Italia en Alemania en Francia es decir que los equipos que eran sorprendentemente campeones bueno jugaba la competición de Copa de Europa y el resto que éramos equipos buenos también sólidos o consolidados jugábamos la UEFA pero además un añadido distinto no había previa como ahora donde hay o sea la fase de grupos es verdad que ahora mismo la fase de grupos si te equivocas puedes corregir pero entonces era sorteo puro y directo eliminación directa si no reaccionabas en una eliminatoria pues ahí te quedabas de hecho es verdad que en aquella época conseguimos varias remontadas importantes y eso bueno pues también ha quedado grabado en la afición madridista bueno y ya bueno este Madrid como lo ve actualmente está ahí como siempre con el gen de Europa donde sigue ahí muy vivo en Liga como ve la Liga hay todavía posibilidades claro que sí a Copa del Rey claro que sí siempre siempre que esté en competición hay posibilidades y el Real Madrid si se caracteriza precisamente es por no abandonar las competiciones es verdad que en momentos determinados bueno pues se tiene un bajón se tiene menos suerte menos acierto como le quieras llamar pero eso no quiere decir que esté fuera de la competición ni mucho menos fíjate el partido del Liverpool la Copa de Europa la semana que viene empezamos perdiendo parecía que nos iban a arrastrar después se ha ganado también podemos ser sorprendidos aquí así que hay que estar un poco ojo a visor con todo ello pero yo creo que siempre que compite el Real Madrid es capaz de sorprender incluso a los momentos en los últimos momentos con victorias extraordinarias y la consecuencia de ello es que aquí tenemos dos competiciones extraordinarias o dos símbolos de competiciones extraordinarias como son la Champions y el Mundial de Club así que siempre que está en competición el Real Madrid es alguien a tener en cuenta Estudia es un clásico creo que bueno que siguen haciendo una magnífica labor desde que se fundó esta peña bueno pues manteniendo el cariño a los colores y la lealtad de esos colores de toda la gente del madridismo y bueno pues el acto de hoy viene a ser un poco la guinda de sus actividades anuales haciendo pues en este caso o dándole al socio de honor este año por su merecido reconocimiento y este año creo que es muy importante es alguien que tan solamente decir su nombre pues nos evoca tiempos muy muy distintos del fútbol en Nerva que se vivían con mucha más pasión eran otros momentos y que bueno había gente de Nerva como él que destacó pues jugó en el Sevilla Atlético con algún Nervense más como era Galindo y bueno pues la verdad que es importante que hoy se le haga este homenaje a esta persona Antonio Muñiz va seguramente a atraer muchísimos compañeros suyos que ya estoy viendo por aquí a rendirles ese merecido homenaje y bueno pues yo como alcalde del pueblo por supuesto pues encantado de estar aquí un año más pues a representar a Nerva aquí en esta peña igual que cuando me llaman otras pues también voy y bueno pues está claro que hoy es un día grande para los madridistas de Nerva El reconocimiento hacia la figura de Antonio Muñiz no sólo como futbolista sino como persona así como de la peña madridista local por su elección y las actividades que organiza a lo largo de la temporada fue unánime entre todos los presentes desde los representantes del Ayuntamiento del Real Madrid hasta compañeros y entrenadores del extraordinario futbolista Pues me ha parecido un acierto total y muy merecido y felicitar a los que había hecho posible este acto porque muy bien organizado y Antonio creo que va a pasar un día muy bonito que no se le va a olvidar jamás Bueno esto ha sido también una oda a lo que ha sido ese fútbol de antaño ¿no? que tanta historia ha tenido en esta comarca Efectivamente es un fútbol que no tiene nada que ver con el actual pero que hubo futbolistas que posiblemente al día de hoy tendrían un mayor reconocimiento por las características que tenía técnicas físicas como era el caso de Antonio una calidad impresionante y como persona era un ejemplo dentro y fuera del vestuario Bueno y que durante muchos años sigamos viendo momentos como el de hoy es lo poco que nos queda ya los que jugamos en aquel entonces que haya un reconocimiento posterior por las nuevas generaciones porque la verdad es que hicimos una labor y un trabajo a nivel de pueblo que gusta que lo reconozcan Muy bien ¿Ha terminado aquella rivalidad Riotinto-Nerva o eso sí? Totalmente y gracias a jugadores como Antonio Galindo y compañía que tuvieron comportamientos exquisitos en el pueblo rival digamos Naturalmente y quién mejor para encarnar eso que Antonio Muñiz que era la elegancia hecha fútbol era un jugador extraordinario pero si era extraordinario como jugador aún era más extraordinario como persona yo aprendí mucho de Antonio Muñiz de Antonio Galindo de Octavio de Jacinto de todos aquellos magníficos jugadores que pasaron por el Nerva y que gracias a los cuales nos hicieron crecer deportivamente y personalmente además Antonio Muñiz encarna como nadie los valores del madridismo educado al máximo prudente sabiendo estar siempre en el momento oportuno y dentro del terreno de juego en el sitio oportuno con una elegancia futbolística sin parangón y que tuvo la mala suerte de tener una gravísima lesión que le impidió seguir progresando por lo tanto y todavía con esa grave lesión yo tuve la fortuna de disfrutar de su juego en el Nerva jugando lesionado y jugaba de titular y apenas se le notaba que estaba con una lesión grave así que Antonio Muñiz merecido homenaje la peña la garza blanca yo creo que ha acertado de pleno y el fútbol de Nerva necesitaba el reconocimiento a estos antiguos jugadores que levantaron el nombre de Nerva y de su equipo por toda la provincia de Huelva y por Andalucía especialmente dos personas Antonio Galindo y Antonio Muñiz Antonio Galindo ya fallecido lamentablemente que jugando en el Sevilla pues llevaron el nombre de Nerva también fuera de nuestra frontera bueno se ponen hoy las bases para que empiece a haber reconocimientos importantes a aquel fútbol yo lo he dicho ya lo ha habido ha habido un libro pero yo lo he dicho yo creo que hay dos personas que son Satu y mi tío Manolo El Cojo que necesitaban necesitan un reconocimiento institucional de Nerva por haber sido en su época dos grandes promotores del desarrollo futbolístico nervense Satu sacando jugadores y llevando jugadores a clubes importantes y mi tío Manolo porque fue el que puso los cimientos del Nerva actual que estaba desaparecido y que gracias a mi tío Manolo pues resurgió de nuevo con aquella famosa operación ladrillo que levantó el campo del Nerva que estaba en ruina así que yo creo que sí es hora ya de reconocer a dos personas que ya no están con nosotros pero bueno en el recuerdo siempre estarán nosotros pues nos fuimos a Gandía y ambos traspasados allí y cuando llegamos allí nos encontramos que lo que no habían hecho era todo todo un enredo y un enfasamiento y volvimos los dos acá a Sevilla y él se vino para Nerva y yo para mi tierra y yo ya dejé de jugar el fútbol él por lo que veo seguió jugando el fútbol pero yo lo corté ahí en ese momento me dio tal caldeo eso que vine porque antes prácticamente el fútbol estabas allí y te encontraba gente que venía sin cobrar y sin nada nosotros queríamos una garantía y el presidente nos dijo que teníamos que ser trapasados no cedidos y el Sevilla decía que no que trapasar no nos trapasaban que tenía que ser cedidos entonces venimos y luego claro luego convivió con él si se fue de la mujer si se fue de la mujer que se fue de no mi mujer sino el de Antonio tres años durmiendo con él al ladito en la cama los dos juntitos uno al lado del otro hemos estado muy bien ¿y cómo se ha enterado hoy de este homenaje que había a Antonio y por supuesto quería estar aquí? pues me he enterado a través de otro compañero que está ahí que es Felipe Rivas que también juega con nosotros en el Serie A Atleti me lo dijo y digo bueno pues yo si puedo ir a Nerva también vine a la inauguración del campo de Antonio Galindo también vine y digo bueno pues también voy hoy domingo no tengo nada que hacer ya pues digo iremos para Nerva un ratito hoy un rito bueno y además me encontré aquí con dos compañeros Rivas y Manolo Paez y Antonio y muy bien y me he pasado un rato muy bueno pasa aquí la peña en Madrid yo soy más bien sevillista pues sí la verdad que sí que tuve el honor de jugar una temporada aquí porque fue con Antonio Valero yo me quedé me quedé sin equipo y entonces Antonio Valero me propuso de venir aquí y si me salía cualquier equipo pues que me iba entonces la verdad que me trataron tan bien tan bien que en esa misma temporada se interesó un equipo que fue el Brenes y entonces yo le dije que no que yo me quedaba hasta terminar la temporada y después ya yo diría y para mí a mí me han tratado muchísimo muy bien muy bien muy bien aquí conocí a una persona fantástica no solamente en Nerva que fue ya en Sevilla que es Antonio Galindo Antonio Muñiz y ahora pues con Serrato que ha venido de Don Benito con Rivas que está aquí y es para mí un honor haber estado aquí y haber compartido este novenaje que se lo merece había que estar aquí con Antonio hoy sí yo me lo propuso Rivas y me dijo que Antonio le van a dar un homenaje y eso y digo bueno vamos seguro que estoy allí por lo menos para estar con él un rato ¿qué destacaría principalmente de Antonio? bueno Antonio lo que pasa es que ha sido un futbolista con muy mala suerte porque tenía una calidad enorme enorme y tuvo la desgracia de la lesión en ese tobillo entonces él tenía una calidad y aparte la buena persona y la buena persona que ha sido entonces es un fiel reflejo para todos los que estábamos allí bueno pues un bético pero admirador de un sevilla no bético no yo tengo muchísimos amigos béticos y la verdad que me llevo muy bien muy bien y me agrada de haber estado otro aquí en Nerva sí la verdad que sí una piña yo Antonio tanto Antonio Muñiz como al amigo que desgraciadamente ya no está con nosotros pero es como si estuviera desde ahí seguro que nos estará viendo que es Antonio Galindo pues llegamos juntos al Sevilla yo de la olímpica alberdeña y Antonio de aquí de Nerva los dos Antonio y además coincidimos en la pensión junto con el amigo Cerrato que también está ahí y fue una etapa maravillosa es decir estuvimos en los juveniles después pasamos al Sevilla Atlético él ya después vamos yo pienso yo pienso que si Antonio hubiera seguido allí hubiera sido un futbolista lo mismo que lo tenía aquí reconocido allí en Sevilla le pasaba igual pero a él sinceramente te voy a hablar él le tiraba mucho Nerva y yo creo que la mujer para aquí también tuvo influyó mucho porque cada dos por tres estaba aquí y a él él dejó de ser lo que era un profesional es decir yo he vivido de fútbol casi veintitantos años como podía haberlo hecho él perfectamente y si a más de uno de los que estáis aquí hoy os hubieran cogido los tiempos de hoy que hay más posibilidades más contactos todo es más tangible por supuesto es decir que la etapa aquella es diferente a lo que hoy hoy cualquier jugador que está en segunda vez en segunda gana un dineral nosotros en aquella época vivíamos bien es decir yo llegué a jugar en el primer equipo igual que mi hermano en aquella época era Rivas segundo mi hermano Rivas primero y la verdad que bueno he estado muchísimos años viviendo del fútbol y yo creo que tanto Antonio Muñiz como en su época también Galindo podían haber hecho lo mismo precisamente pasa que ellos le tiraban mucho el tema de nervas y a lo mejor se tenían que ver expuestos un poquito más a intentar de ser alguien en el fútbol profesional muchísimas gracias y gracias por haber estado muchas gracias a ustedes y enhorabuena por el homenaje que le había hecho aquí al amigo Muñiz a lo largo de su corta pero intensa trayectoria futbolística Muñiz pasó por el Sevilla Club de Fútbol Río Tinto Balompié Olímpica Valverdeña y Nerva Club de Fútbol equipo de su localidad natal donde se encumbró como uno de los mejores futbolistas albicelestes en los más de 100 años de historia desde hace unos años es socio de la peña madridista la Arza Blanca de Nerva porque simpatiza con los valores del Real Madrid la excelencia futbolística el compromiso espíritu ganador filosofía de equipo respeto solidaridad humanidad y universalidad aunque siempre con el Sevilla Fútbol Club el Sevilla de sus amores en el corazón de sus amores de sus amores